Hola a todos y a todas, somos el Grupo Escaucemente 597. 597, 597, 597, 597. Venimos de A Coruña para representar a Galicia en el Festival de la Canción. Y queremos compartir toda nuestra alegría por todo el festival, porque creemos en... Hacer lo mejor. La paz. Compartir. Solidaridad. Amistad. Amor. Compromiso. Igualdad. Ayudar. Felicidad. Esperanza. Respeto. Unidad. Compromiso. Cooperar. La diversidad. Estar siempre listos. Compañerismo. Creemos en la alegría. Unidos a la peña de la alegría. Uy, esp nur, no. Uy. 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 ¡Hasta la próxima!